¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo son? Soy Benjamín. Hoy quiero revisar con ustedes a detalle esta sierra de mesa de la marca Stanley, sus características, todos sus componentes y la forma correcta de utilizarla. Así que vamos a eso. Bien, esta es una sierra de banco para carpintería de la línea Stanley. Hasta donde tengo entendido, la empresa Stanley está dividida en tres. Las herramientas Black & Decker, que son para uso en el hogar, herramientas que utilizamos esporádicamente. Después le sigue Stanley, que son herramientas para el sector profesional, es decir, herramientas que se usan continuamente. Y después le sigue la línea DeWalt, que son herramientas dirigidas al sector industrial, herramientas para un uso rudo y continuo. Este es el número de modelo, el SST-1801-B3. Aquí hay algo importante a mencionar. Yo he visto dos tipos de modelo de sierra de la línea Stanley. Este modelo y el anterior, que por acá se los voy a dejar. Se los menciono porque ambas sierras son muy parecidas, incluso es fácil confundirlas. La diferencia radica en que supuestamente la guía lateral de este modelo es mejor. Es una guía más firme. Al menos eso es lo que dice Stanley. En la parte frontal hay algunas especificaciones técnicas. Esta máquina funciona a 120 voltios, que es la corriente alterna de la mayoría de casas en América Latina, a excepción de algunos países que utilizan 220 voltios. No es el caso de mi país. Una frecuencia de 60 hertz y esta herramienta gira a 4.800 revoluciones por minuto. Tiene una potencia de 1.800 watts, un poco más de 2 caballos de fuerza y tiene un disco de 10 pulgadas de diámetro o lo que es lo mismo 254 milímetros. La profundidad máxima de corte cuando el disco está inclinado a 45 grados es de 50 milímetros o lo que es lo mismo 5 centímetros, unas 2 pulgadas aproximadamente. Y la profundidad máxima de corte cuando el disco está a 90 grados, es decir recto, es de 80 milímetros, unos 8 centímetros, un poco más de 3 pulgadas. Bien, ahora vamos a revisar cada una de las piezas de esta máquina. Anteriormente ya hice un vídeo en el que les mostraba el desempaquetado y armado de la base de esta herramienta. Si quieren ver cómo se arma la base paso a paso, les dejo ese vídeo en la descripción armando la base metálica que viene incluida con esta máquina. En la parte frontal tenemos dos perillas. La que está atrás es la perilla de ajuste y bloqueo de bisel. Con esta podemos regular la configuración de cortes en ángulo. Aquí tenemos un medidor que va de 0 a 45 grados, así que podemos realizar cualquier corte en ángulo dentro de estas medidas. Y la perilla que está delante es la de ajuste y profundidad de corte. Con esta podemos subir y bajar el disco. Si giramos esta perilla hacia la izquierda, es decir, en contra de las manecillas del reloj, el disco sube. Y si la giramos hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, el disco se esconde. Aquí yo hubiese preferido que fuera al revés, ya que soy diestro y me es un poco extraño estar girándolo a la izquierda. Pero bueno, hacia la izquierda el disco sube y a la derecha se esconde. La voy a girar hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahí el disco está completamente escondido. Aquí tengo que mencionar algo. El mecanismo de engranajes que está en el interior y permite subir y bajar el disco es ese. De fábrica realmente esto venía muy duro, me era muy difícil subir y bajar el disco, así que le apliqué un poco de lubricante, que es este. Este es el que recomiendo usar para lubricar el interior. Me refiero a los engranajes. Y la perilla que desbloquea los cortes en ángulo la liberamos haciéndola hacia afuera. Allí ya podemos mover el disco a libertad. Hay que hacer coincidir la marca de la línea roja, que es como una aguja con el ángulo deseado. Entonces libero el bloqueo y muevo la sierra a la posición correspondiente. Lo voy a dejar en 30 grados y coloco el bloqueo. Y allí el disco ya está inclinado. 45 grados es hasta el final. Colocamos el bloqueo, es muy importante no olvidarlo. Y el disco está a 45 grados. ¿Cómo podemos comprobar que el disco está inclinado realmente a 45 grados? Bien, podemos utilizar una escuadra de combinación como esta y le quitamos la regla. Teniendo cuidado de no perder estas piezas. Entonces voy a colocar la escuadra de esta forma y allí está a 90 grados respecto a la base. Y este es el ángulo de 45 grados que necesito. Así que la voy a girar y la haré coincidir con el disco. Si no hay ningún tipo de luz o irregularidades, eso me comprueba que efectivamente el disco está inclinado a 45 grados o al menos lo más cercano posible a los 45, ya que dudo que esto sea perfecto, pero al menos me da la certeza de que el disco está en la posición correcta. Es bueno hacer este tipo de pruebas ya que no siempre podemos confiar 100% en las marcas de medición de la herramienta. Por lo general, entre más costosa es una máquina, mejores van a ser sus componentes y esta va a ser más precisa. No estoy diciendo que esta sierra sea de mala calidad, al contrario, pero dudo que sea 100% precisa. Así que podemos hacer estas pequeñas pruebas para tener la certeza de que estamos haciendo el corte correcto. Voy a pasar nuevamente el disco a los 0 grados y para comprobar que el disco está a 90 grados o 0 grados utilizamos también la escuadra. Y si no hay ningún tipo de irregularidad quiere decir que el disco está a 90 grados. También podemos utilizar una escuadra rápida como esta. Voy a subir más el disco. Y al parecer ahí está a 90 grados. En la parte derecha tenemos estos dos ganchos donde podemos colocar y guardar este empujador de material. Nos va a ser muy útil precisamente para empujar la madera y así no acercar nuestros dedos al disco. Y también tenemos este tornillo triangular donde vamos a poder guardar y almacenar los diferentes discos que vamos a necesitar. En la parte de atrás tenemos el ducto extractor de polvo que es este y podemos guardar las dos llaves para el cambio de disco. Acá tengo una aspiradora de la marca Trooper de 3 galones de capacidad y 1300 watts de potencia. Es una aspiradora pequeña. En algún momento la conecté a la sierra pero esta no pudo extraer todo el polvo. Se quedaba atascada cada pocos minutos. Así que les recomiendo utilizar una aspiradora de mayor capacidad y mayor potencia. La entrada del ducto es de 35 milímetros de diámetro. Y en el lado izquierdo de la sierra está el cable de conexión también con sus ganchos para acomodarlo y las ruedas. Esta sierra se puede colocar en el suelo, inclinarse y llevarse rodando ya que tiene el asa del lado derecho. Esta es la agarradera o la manilla que se estira y podemos inclinar la sierra y llevarla rodando. Acabo de medir la longitud total del cable y es de 2 metros con 26 centímetros. Y finalmente el interruptor de encendido y apagado. Ahora mismo la máquina está desconectada pero en esta posición está encendida y en esta otra posición está apagada. Si quitamos esta pieza de color amarillo incluso si la máquina está conectada esta no va a encender. Por si tenemos algún niño o sobrino travieso en la casa creo que es una buena medida de seguridad. Si la volvemos a colocar y la máquina está conectada por supuesto que va a encender. Bien, me estuve leyendo el instructivo y no logré encontrar en ninguna parte específicamente para qué sirve este botón. Hasta donde tengo entendido es un botón de reseteo por si sucede algún problema con la electricidad y la máquina necesita pues resetearse. Así que no recomiendo estar apretándolo a menos que suceda algún problema con la energía eléctrica y la máquina deba reiniciarse. Acá tenemos esta palanca que sirve para bloquear la mesa. Esta se puede extender si quitamos el bloqueo y si deseamos bloquearla solo la bajamos. Allí ya la mesa no se mueve. Me refiero a la extensión por supuesto. El ancho total de la mesa de la sierra es de 104 centímetros o 1 metro con 4 centímetros. El largo total es de 56 centímetros y el alto total de la sierra incluyendo la base metálica es de 92 centímetros de altura. ¡Suscríbete al canal!